Vamos a mover el guante, compadito Y eso, venimos a divertirnos ¡Ánimo! Vamos a moverlo ¡Dale! Con ritmo y sabor, puede hacer ¡Bien! ¡Eso! ¡Gracias! Con la cadera muevo, si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Ey! Guantaner y Gonzúl Yupi pa' mí, yupi pa' ti Yuli, yuli, guanaga Guantaner y Gonzúl Yupi pa' mí, yupi pa' ti Yuli, yuli, guanaga ¡Vamos a bailar, sí, vos! ¡Eso! ¡Corremos, sabor para ustedes! ¡Haremos, pues! ¿Cómo se la están pasando? ¡Saludcito para los que andan vistiando! Oiga, como siempre nosotros queremos regalar unas camisas Sé que no son muchas las que traemos ya Porque ya es el último día Pero los poquitos aquí para ustedes Con cariño lo hacemos con mucho respeto Sin que se golpeen o algo Ahorita vamos a seguir con la música aquí para ustedes, aquí cerquitas Esto lo hacemos con cariño, ¿eh? Con cariño Y con respeto, sin que se avienten Ni se golpeen, ni nada A ver Ahí la va Son poquitas Quisiera traer más para ustedes Ahí la va, por estilo Ahí la va Son las únicas que traemos, ¿eh? Ahí la va Gracias Son las únicas que traemos Quisiéramos traer más para regalar a todos ustedes Vámonos con canciones para todos ustedes Ahorita te guardo una ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que si me la remo para allá, luego me jala y me toma Pero si puedes Ahora pues, vámonos Sale pues Vamos a trabajar Ahorita me tomo la foto Ahorita voy a dar tiempo para tomarme fotos con todos los que gusten Ahí vamos a estar allá a la vueltita Vamos a quedarnos aquí hasta que se acabe el evento Y tenemos tiempo Siempre me gusta darles tiempo para tomar una foto, ¿eh? Ahorita me gusta darles tiempo para tomarme fotos con todos ustedes